¿No vas a volver a la oficina? No, ya no. He tenido un día de locos. ¿Quieres ver dibujos? Ya. A propósito, ¿tú no vas al colegio? Se supone que sí. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Se puede saber? Lo que pasa es que quería conocerte un poco más. Era necesario. Y no quería darte muchas responsabilidades juntas. Ah, ok. Ok. ¿Y a qué colegio vas? Al Madre Santísima. ¿Queda lejos? Un poco, pero no te preocupes. Yo ya hablé con la señora de la movilidad que puede venir mañana a recogerme. Mi mamá ya dejó todo el resto del año pagado. También ya me puse al día con mis tareas. Llamé a una amiga. ¿Y la lonchera? Ya compré todo lo que necesito. Eres muy organizada. Trato. Perdón. Aló. Sí, dime, Betty. Betty, no te entiendo nada. Deja de llorar. ¿Qué? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasa? Fernando tuvo un accidente. Tengo que irme. Está bien, anda tranquilo. Tengo que buscarte al lugar para que te quedes. No quiero que te quedes sola. Yo puedo cuidarme sola. No voy a abrir la puerta a nadie. No voy a prender fuego. No voy a tomar pastillas. Ya, tranquila, tranquila, reina. No sigas que me pones más nervioso. ¿Estás segura que te puedes quedar sola? Sí, anda. Ok. En cuanto sepas algo, me avisas. Perfecto. Pórtate bien. No hagas travesuras. Sí, sí. Sí. Ya, voy para allá. No sé cómo está vivo. Pobre señor Fernando, ojalá aguante. Se tiró del carro, si no el camión lo mata. Lo mata. Voy a buscar a Juan Pedro. Quiero que me tenga en la cárcel a ser delincuente. Estoy seguro de que lo hizo Marcos. ¿Está bien, señor Teo? ¿Sí? Sí. ¿No quiere ir a ver a su hermano primero? ¿Para qué? No hay nada que yo pueda hacer para ayudarlo. Lo único que puede hacer es que se haga justicia. El hombre oscuro lo ha de matar. Te lo dije. Tú lo sabías, Rosaura Montenegro. No podemos hacer nada. El pacto se debilita. Para que él viva, ella tendrá que quedarse. Él morirá. Y solo una de las dos quedará viva. Pero Isabel, ¿esto va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué confía en Marcos? Él nos iba a quedar tranquilos. Tranquila, hermanita. Mira el lado positivo de todo. Tú estás aquí, Fernando está vivo y Marcos está preso. Cuando termine todo, vas a poder rehacer tu vida con Fernando. Yo no voy a tener un minuto en paz mientras Marcos esté vivo. Así que eres bien pedidito, ¿no? Así es. Y encima tienes orden de captura en los United. Para ni quedarse con un solo país. En cuanto pises Gringolandia, te van a meter en cana. ¿Qué? Ya tengo todo listo. Me voy mañana y quería despedirme de ustedes. ¿Te vas a ir con las cosas como está? ¿Qué cosas? El señor Fernando tuvo un accidente. Está muy grave. No puedes retrasar tu viaje, hijo. ¿Me puede decir qué pasó? ¿Dónde está? Se chocó contra un camión. Está en la clínica. ¿No te puedes quedar un poco más, Roque? No, no. La verdad no puedo. Esteban se va a poner muy triste. Nosotros te vamos a echar mucho de menos. Pero bueno, tal vez sea lo mejor. Me vas a hacer mucha falta, muchacho. Y tú a mí, Margita. No entiendo por qué las cosas tienen que ser así. Yo tampoco. Yo tampoco lo sé. ¿La señora Norma ya está enterada? No. Salió y no se le pudo decir. Bueno. Hay que avisarle, ¿no? Claro. De todos modos se va a enterar. Hola, Calle. Hola. ¿Pasa? ¿Qué tal? Bien. Eh, te preguntarás qué hago con mi maleta. Sí. Bueno, te explico. Voy a estudiar danza. Entonces no me quiero quedar en una pensión. Y me preguntabas si Machi y tú podrían alojarme aquí. Igual yo voy a seguir trabajando y voy a cumplir con mis gastos y todo. Claro. Yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que sí. Además, así voy a tener con quién conversar porque últimamente Machi está en otra parte. ¿En serio? En serio. Ahora le voy a decir. Mira, al fondo hay un cuarto que está vacío así que te lo enseño. Carolina. Carolina. Carolina, tenemos que hablar. Mamá, yo no tengo nada que hablar contigo. Vete. Carolina, por favor. Esta es como si fuera mi casa y tengo derecho a recibir a quien yo quiera. Y resulta que no me da la gana de recibirte a ti. Fuera. Es lo que se va a ir para siempre. Qué bueno. Vete con él. No me voy a ir con él, me voy a quedar aquí contigo. Claro, si yo hubiera sabido jamás me habría fijado en él, tendrías que hablar conmigo antes de tomar esa actitud. Mira, tú eres la menos indicada para decirme qué tengo que hacer con mi vida. Vete. Te estás equivocando. Vete. Vete. No sabía que me esperaban en Estados Unidos. Qué casualidad. debes tener muchos enemigos. Estos los mediocres no tienen enemigos. ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa? Carolina me odia, cree que le quite a Roque. Ay, amigo, no te vas así, tranquila. te juro que si lo tuviera Marcos enfrente lo mataría con mis propias manos. Quiero estar con Fernando. Quiero estar al lado de él. Pero siento que se va. Y que no puedo hacer nada para evitarlo. Te juro que daría mi vida por estar en su lugar. No, no le digas eso. ¿Qué pasa? Fernando. Fernando. Vea, vea, tranquila. Bien, Dovenosa. Probable morro y ternas. Hay que hacer una tomografía. También tiene fractura de costillas. Ha perdido mucha sangre. Dos unidades. ¡Paro, paro! Estamos perdiendo. Resucitación. ¡Hola!